Cuba Información Una niña indígena de Colombia, desplazada por los paramilitares, tiene en sus manos un saquito de arroz que lleva el anagrama de la ayuda humanitaria de Cuba. Es una fotografía que nos cede Unai Aranzadi, periodista vasco que lleva años tratando de vencer la censura que imponen los grandes medios internacionales. En su documental Colombia Invisible nos impacta una secuencia. Es una familia indígena que ve morir a su bebé recién nacido a causa de la pobreza extrema y que ni siquiera tiene recursos para trasladar su ataúd al lugar de enterramiento. Mientras, a 500 metros del lugar, se inaugura el megapuerto de Buenaventura. En Colombia seguiremos facilitando la vida a los empresarios e inversionistas, se oye decir al presidente de Colombia, ante centenares de cámaras que, por supuesto, ignoran el drama de las familias indígenas desplazadas precisamente por la construcción del citado megapuerto. Uno de los empresarios españoles allí presentes se llama Ramón Pérez Maura. Su familia es accionista de la empresa española que opera el citado megapuerto. Pérez Maura es, además, qué curioso, periodista de temas internacionales y adjunto al director del diario español ABC. Es decir, es quien informa en este diario sobre lo que ocurre en Colombia. Aquellos días, periodistas de Colombia protestaban por la muerte de 20 de sus compañeros. ¿Creen ustedes que el periodista empresario Ramón Pérez Maura informó de ello en las páginas de ABC? ¿Y la fotografía de la niña indígena asistida por la ayuda humanitaria cubana? ¿Creen ustedes que el ABC o El País o Clarín la publicarían si su autor la cediera gratuitamente?